Llega un tremendo evento a la comunidad de Chorchita, con regimiento de Chiriquí, el sábado 17 de agosto. Ese temprano zarao, desafío de gallos, con muchos galleros y muchas apuestas. Y desde las 8 de la noche, llega Javier Morales y el conjunto Son del Valle, viviendo vía. Para deleitar a todos los seguidores, con sus éxitos, los recuerdos y los temas nuevos. Cintillos en preventa 5 Balboas, día del evento 7. Patrocinadores. Y Johnny García, sábado 17 de agosto, Rancho Comunal de Chorchita, con regimiento de Chiriquí. Les invito al Grupo Unidos de Chorchita, brindaremos con cerveza cristal. Estarán frías de verdad. ¡Te esperamos!